Vamos a la palabra de esta noche, ahora se viene el libro de Jueces, capítulo 13 Jueces Capítulo 13, versículo 1 Y vamos a ver que es lo que el Señor nos quiere prevecar en esta noche maravillosa de Santa Sede Jueces 13.1, el que lo encontró me dice, ¡Amén! Dice el título, leemos bajo la gloria y honra del Espíritu Santo, la judicatura de Sansón Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años Y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa Y su mujer era Esteli y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo ¡Ven aquí que tú eres Esteli y nunca has tenido hijos! Pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni coma ¡Cosa inmunda! Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será Nazareo A Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos Y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo Un varón de Dios vino a mí Cuyo aspecto era como El aspecto de un ángel de Dios Temible en gran manera Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre Y me dijo He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda Porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento Hasta el día de su muerte Cierre sus ojos por favor Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a tus hijos Padre dale el discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por obra el 30, el 60, al 100 por uno Lo que tú le quieres prebicar Padre prebica tú, sabes que si tú no prebicas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción, para que la bendición Para que los prodigios, milagros y maravillas Me sientan del alto cielo Y así todos ganemos un lugar en el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén, amén El pueblo dice La iglesia dice Amén Fíjate Que lo que más me llama la atención Fíjate el versículo 1 del capítulo 13 El libro después se dice Los hijos de Israel Volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Hay hermanos Que siempre vuelven a hacer la maldad Siendo creyentes de Dios Vuelven a cometer pecado Siendo hijos de Dios ¿Cuánto dicen ¿Cuánto dicen? Amén Gente que no se cansa de pecar Gente que conoce a Dios Gente que ama a Dios Gente que sirve a Dios Y gente que sigue defraudando a Dios Ese es el lema Por el cual muchas iglesias no crecen Y muchos hermanos están estancados Porque cuando conoces a Dios Tienes que cambiar ¿Cuánto dicen amén? Cuando conoces a Dios Él te llamó Para que seas nueva criatura No para que sigas siendo el mismo La misma vez siempre Y pastor ¿Qué pasa? ¿Cuánto le defraudamos a Dios? Luego de la coma dice Y Jehová los entregó En manos de los filisteos Por 40 años Los filisteos son sinónimos del enemigo Cuando tú le fallas a Dios reiteradamente Conscientemente No espere la bendición de él Espera la maldición de él ¿Y la culpa la tiene él? No señor La culpa la tiene usted O la tengo yo Según sea mi comportamiento Si hay maldición en su vida No le eche la culpa a él Porque él le dice Pórtate bien Y yo te bendeciré Anda por el camino recto Y yo te exaltaré Anda por el camino necio De pecado Y verás mi ira ¿Por qué? Porque así es la palabra del Señor ¿Cuánto es tan alegre con las leyes del Señor? Levanten la mano Levanten la mano Denle un fuerte aplauso al Dios De las leyes Que jamás se equivoca Aplauda Aplauda Fuerte a las leyes De Dios Aleluya Pégale a tu hermano Dile Camina en santidad Y te irá bien Camina en santidad Y siempre te irá bien ¿Cuánto dicen amén? Amén Y dice en su palabra Que había un hombre Besol A ver la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa ¿Cómo se llamaba el hombre? Manoa Parecido a la gaseosa Manao ¿Verdad? Que es horrible No la tome Pero es una mujer No la tome Y su mujer era Estel ¿Cómo era la mujer de Manoa? Estel No podía dar hijos Y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel de Jehová Y le dijo He aquí que tú eres Estel Y nunca has tenido hijos Pero conseguirás Y darás a luz un hijo Dios se le presentó a esa mujer Y le dijo Yo te daré un hijo ¿Cuántas mujeres quieren tener un hijo aquí? Levante la mano a lo alto Tenga la mano levantada A las que quieran tener un hijo Por favor Padre en el nombre de Jesús Piénselo bien Amén Declaramos por la sangre de Cristo Que todas aquellas mujeres Y varones Que quieran conceber En su matrimonio Y dar a luz un hijo En esta noche En este encuentro Será lleno y llena De su presencia Y darás a luz Esa criatura Que será bendecida del cielo En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Denle un fuerte aplauso A los hijos Que se siguen sumando Aleluya Con la pastora Vamos a ir por el tercero ¿Cuánto dicen a mí? Yo que hice La tercera La vencida Bueno Ahora que ya nos quedemos ahí Tiene que ir Multiplicar El pueblo de Dios Amén Mira tu hermano Dile multiplica al pueblo Dile multiplica al pueblo Pero en obediencia Hermanito ¿Sí? Los hermanitos Tienen 26 hijos Que dicen conejos Y si los tienen Con su mujer Bueno Pero si los tienen Con 10 mujeres Ese es el problema ¿Entiendes? Tenga hijos Pero en obediencia ¿Sí? Casado Y como tiene que ser Y dice la palabra Del Señor Fíjate lo que le dijo El ángel Le dijo Voy a amarte hijos Ahora pues No bebas vino Ni sidra Ni coma cosas Y no Dile a tu hermanito Nada de alcohol Hermano Eso para los choborras Para los borrachos No para nosotros ¿Cuánto dicen a mí? Eso era cuando nosotros Éramos borrachos ¿Cuánto eran borrachos? Antes levanté la mano Y todo lo de seguridad Estamos todos perdidos Y el pueblo Si usted ¿Dónde nacieron Israel Usted hermano? ¿Cuánto le daban Al alcohol duro Aquí antes de conocer al Señor? Levanté la mano Se multiplicaron Como los peces y los panos ¿Cuánto dejaron El alcohol Desde que conocen a Cristo? Levanté la mano Muy bien Porque eso no es de Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted se imagina Si va a un restaurante Y me encuentra amigo A un predicador Un predicador ¡Halaluya! Rechupeteado ¿A usted le parece Que quedamos bien? No Dile a tu hermano Nada de acuerdo ¿Por qué? Porque fíjate Que esta es una iglesia Nazarea Y yo ya te voy a explicar Lo que es ser un Nazareo ¿Cuántos Nazareos hay aquí? Levántela más ¿No hay Nazareo? Muy bien Voy a explicarte Lo que es ser un Nazareo Te dijo el ángel No beberá ni vino Ni sidra Ni comas cosa inmunda Pues es aquí Que concebirá Y dará a luz Un hijo Y navaja Y navaja no pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será Nazareo Que es lo que No tenía que hacer No tenía que cortarle el pelo ¿Cuánto dicen amén? Si no nos cortamos el pelo Hoy vamos a ver Es monos hermanos Pero bueno A ellos no había que cortarle el pelo Amén Si no se lo quiere cortar Déjeselo Si ustedes pues parecen Un arbolito navidad Bueno Pero Dios decía Que tampoco se cortara el pelo Desde su nacimiento Y él comenzará A salvar a Israel De mano de los filisteos Día conmigo Yo Soy El salvador De mi casa De mi barrio De mi familia Y de toda la tierra Porque soy un hijo Y una hija del Señor ¿Cuánto le aplaudan A los que son salvadores De la tierra? ¡Aleluya! ¡Gloria! Tú salvarás tu casa ¿Cuánto dicen amén? Y la mujer vino Y se lo cortó a su marido Diciendo un varón de Dios Vino a mí Cuyo aspecto era Como el aspecto De un ángel de Dios Temible En gran manera No le pregunté De dónde Ni quién era Ni tampoco Él me dijo su nombre Y me dijo He aquí Que tú concebirás Y darás a luz un hijo Por tanto Ahora no bebas vino Ni sidra Ni coma cosa inmunda Porque este niño Será nazareo A Dios Desde su nacimiento Hasta el día De su muerte Hermano Los nazareos Son aquellos Que son escogidos De Dios Con un propósito ¿Cuántos escogidos De Dios hay aquí Con un propósito? Levante la mano Usted y yo Somos escogidos De Dios El nazareo Es sinónimo De aquel Que se aparta Del pecado ¿Por qué? Porque tiene un llamado De parte de Dios ¿Por qué usted cree Que aquí ocurren Tantos milagros? ¿Tanto? 21 personas Sanavecidas Ciegos abren sus ojos Los paralíticos Caminan Los demonios Se van Prosperidad ¿Por qué? Porque esta es una iglesia Nazarea Llamada A la santidad La santidad De Dios Es lo que trae El cielo a la tierra ¿Cuántos veces amén? Cuando tú te apartas De las cosas del mundo Es cuando Dios Te empieza a usar ¿Cuántos quieren ser usados Por Dios aquí? Levante la mano Vuélvete un nazaret Nada de vino Nada de sidra Y yo voy a ponerte Un par de cosas más Nada de bailanta Nada de cosas del mundo Nada de cigarrillo Nada de adulterio Nada de fornicación Nada de idolatría Nada de brujería Nada de nada Todo de Cristo Y Dios te usará En gran manera Dios te usará En gran manera ¡Valeluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Amén Desde que yo empecé A previcar Me volví un nazareo Yo tomaba Hermanito A las 8 de la mañana El desayuno mío Era whisky Hermano Yo sé lo que es el alcohol Imagínense que así era el desayuno Lo que era la cena Tomaba y tomaba Porque estaba vacío Estaba solo Mi único compañero Era la botella ¿Cuánto tenía de compañero La botella inmunta esa? Levante la mano ¿Verdad? Nadie me entendía Pero nadie entendía Mi dolor ¿Por qué era que tomaba? Jamás me gustó el alcohol Tiene un gusto horrible Lo que yo quería Era el efecto Que producía el alcohol Pero cuando decidí Previcar Le dije Basta Ya no quiero más Las cosas del mundo En mi vida Ya no quiero más Lo que hacía antes En mi vida Porque yo No voy a jugar con Dios Yo voy a obedecer a Dios Los que quieren jugar con Dios Nunca llegan a ningún lado Siempre están peleando Peleando Dando tres pasos Para adelante Y dan 120 para atrás Están por alcanzar La meta Están por recibir el milagro Y vuelven para atrás De derrota en derrota ¿Por qué? Porque no se santifican Pero aquellos que nos santificamos Y vivimos para Dios Vamos de gloria en gloria Y de victoria en victoria De gloria en gloria Y de victoria En victoria Aplauden Aplauden Los que se santifican Para Dios ¡Aplausos! 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 Mira tu hermano A ver si tiene cara De ser un nazareo ¿Tiene cara De ser nazareo? ¡Sí! Entonces oró Manoá a Jehová Su marido Manoá No estaba con ellos Y la mujer corrió Prontamente a avisarle A su marido Diciéndole Mira que se me ha aparecido Aquel varón Que vino a mí El otro día Y se levantó Manoá Y siguió a su mujer Y aquí van a venir Manoá Y la mujer Pase mujer de Manoá Por si se llame La veía venir ¡Aplausos! Tiene la mujer de Manoá ¿Cómo está la mujer? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bendecida! ¡La mujer! ¡Aplausos! Más que Manoa, tenés cara de mamado Bienvenido Manoa, ¿cómo está usted? Bien Yo voy a ser delante, sí, porque yo soy el dueño de la película Tomá, vos andá por esa mano Usted es la mujer de Manoa Y yo soy el bumbo Usted estaba trabajando en el campo, hermano Usted trabaja en el campo Ahí, una frutita que hay de llevar Y yo presento a la mujer, ponte de pie Pronto viene el niño, prepára Amén Le dije, nada de vino Pronto viene el niño, amén Amén Ven, qué voz gruesa que tiene, vieja el padre Corre a buscar a tu marido Dice que anda a buscar Y vinieron los dos juntos Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al balón y le dijo Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer Le dijo, yo soy El ángel de Jehová le dijo, yo soy Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan Cómo debe ser la manera de vivir del niño Y qué debemos de hacer con él Qué pregunta bendecida que hizo ese padre, hermano Cuánto dicen amén Le preguntó al ángel de Jehová Cómo debían de manejar a su hijo Que iba a venir Tus hijos Tienen que ser siervos del Señor, hermano Cuánto dicen amén Y tú como padre y yo como padre Las madres son responsables de criar a sus hijos Bajo la palabra Porque aquí está la bendición para nuestros hijos Cuánto le aplaude los que crían a sus hijos Bajo la palabra de Dios A la luz Y fíjate El ángel de Jehová respondió a Manoa La mujer se guardará de todas las cosas que yo le digiere No tomará nada que proceda de la vida Era bastante borracha la vieja, ¿sí? Siempre decía ella, no bebas nada Ya te conocían, Julián No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda Y guardará todo lo que le manda Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová Te ruego que nos permitas detenerte Te ruego que nos permitas detenerte Y te prepararemos un cabrito Y te prepararemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoa Aunque me detengan, no comeré de tu paz Si era yo me quedaba a comer, ¿verdad? Cabrito rico de Santiago Mas si quieres hacerlo los cautos Ofrécelo a Jehová Y no sabría Manoa Manoa que aquel fuese ángel de Jehová Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos Pregunta cuál es tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué preguntas mi nombre? Que es admirable ¿Qué le decía el ángel? ¿Por qué preguntas el nombre de un ángel? Si lo que tú tienes que saber es el nombre del Señor ¿Cuándo dicen Amén? No hay nombre dado a los hombres en la tierra Que se parezca al nombre de Cristo ¿Cuándo le aplaude el nombre más maravilloso de todos? ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesucristo le va a saber! ¡Aplauda! 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 ¡Fuerte es el Cristo! ¡Poderoso! ¡Maleluya! Y Manoa tomó un cabrito Correa tomó un cabrito Y una ofrenda Los ofreció sobre una peña a Jehová Hace un fuego ahí Y el ángel hizo milagro Ante los ojos de Manoa y de su mujer Porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo El ángel de Jehová subió en la llama del altar Ante los ojos de Manoa y de su mujer Los cuales se postraron en tierra Cuando Manoa hizo el fuego Se fue Pusiste el cabrito Dice que el ángel se subió Sobre ese fuego Y fue donde esa bendición llegó al cielo Mientras el ángel de Jehová subía En el sacrificio Fue donde depositó A ese hijo en el vientre de aquella mujer Y dice que mientras el ángel subía Los dos se arrodillaron Arrodillense en el piso Porque vieron la gloria del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Trajeron una ofrenda de bendición a Dios ¿Cuánto dicen amén? Día conmigo La ofrenda Despierta La bendición ¿Cuánto están dispuestos a dar lo mejor a Dios? Levante la mano Prepárate porque Dios te dará lo mejor Que le pidas del cielo Dale un fuerte aplauso A ese Dios poderoso ¡Aleluya! Y el ángel de Jehová no volvió a padecer a Manoah Ni a su mujer Entonces conoció Manoah Que era el ángel de Jehová Y dijo Manoah a su mujer Ciertamente moriremos Habla así como si tuvieras hablando Porque a Dios hemos visto Y su mujer le respondió Si Jehová Nos quisiera matar No aceptaría de nuestras manos el holocausto Y la ofrenda Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas Ni ahora nos habría anunciado esto Y la mujer dio a luz un hijo Andá a tener tu hijo allá atrás Va a tener el hijo acá adelante Llevar a tu mujer Pasaron los nueve meses Necesito un bebé ¿Quién tiene un bebé aquí? Venga hermano Venga con su hijo Venga, venga Tráigalo usted No tenga vergüenza Va a traer bendición ¿Es varón? ¿Es nena? ¿No hay un varón? ¿No hay un bebé varón? ¿Dónde hay un bebé varón? No, un bebé ese ya ha pasado Bebé allá al fondo Tráigalo No importa Cuando sea de nena Vamos a llamar a la nena Pero yo quiero decirte ¿Quién nació? Está demasiado Lo transformamos a Julián Pobre ¿Quién? ¿Quién? Mire, otro más Súman los dos Y traiga el suyo también Hermano Tráigalo ahora Ya que la llame Venga Venga, levántese No tenga vergüenza ¿Hay más bebés en la sala? ¿Hay más? Todo viejo tiene como 200 años Tráigalo Si hay un bebé Tráigalo Porque algo va a pasar ahora ¿Cuántos dicen a men? Sú Y estaba Julián dando Parto Grita Julián ¡Ah! Y se estraganteó Con un pedazo de polla ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza vieja! ¡Fuerza mi amor! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ah! Aparte Qué lindo Porque no podían tener hijos Váte a ser a men Y yo estuve En los dos partos De mis hijos Los presencié ¿Cuántos presenciaron Los partos de sus hijos? ¡Agárate la mano! No me desmaché ni nada Tuve al borde Así Aparte Los agarré Espera Me los dieron Los agarré Me los dieron a mí Qué bendición los hijos ¿Verdad? Los más maravillosos Después de Cristo Los hijos Y dice Y dice Mirate ahí en el piso Maravilloso Mirate vos Vos, mujer Como que se estaba dando a luz ¡Vení! A dar luz de espalda Eso ahí Fíjate que no podías tener hijos ¿Cuánto dicen a fe? Y dice en el siglo XXIV Y la mujer dio a luz Un hijo Pasen primero Venga la primera enfermera Venga, venga la enfermera No, no, déjelo con la madre ¡Ven! Pase enfermera Pase Qué grande Julián ¿Eh? Muéstrenlo Parecía Muéstrenlo Y aquí en esta historia Va a haber más Pase la segunda enfermera Estaba cargada viejita ¿Eh? Pase la tercera Venga No podías tener hijos ¿Cuánto dicen amén? Y pastor ¿Quién fue el hijo Que le dio a esa mujer? ¿Por qué tanto Que no podía beber Ni vino Ni sidra Ni nada? ¿Sabe cómo era el nombre De esa criatura? Y la mujer dio a luz Un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Y Jehová lo bendijo Desde lo alto ¿Cuánto le aplaude A ese hijo maravilloso Que Dios trajo? ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Aplauda a esos hijos! ¡Abran en ti! ¡Selos y que sea! ¡Aplaudan todos mazareos! ¡Y cumplan tu palabra! ¡Y trabajen para ti! ¡Y sean salvadores de la tierra! ¡Aplauda! 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 ¡Aplauda fuerte! ¡A los hijos bendecidos! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¿Cuánto de sus hijos van a ser usados por Dios? ¡A mí! ¡A mí! Si no creen, póngase de pie en esta noche Porque hoy vamos a clamar por nuestros hijos Hoy vas a clamar por tus hijos, hermano Hoy es el día de que clames por ellos Para que al pasar los años jamás se aparten de la palabra Cierra tus ojos, levanta tus manos bien a lo alto Piel a lo alto, levanta tus manos Y quiero que clames al Señor por tus hijos Quiero que los nombres con nombre y apellido Yo clamaré por los míos y tú por los tuyos Que de Padre te pido por mi hijo Por Milán Soleimani Padre te pido por mi hija de Humila Soleimani Un hombre a los tuyos Padre te pido por cada hijo Que todos los que estamos aquí Esos hijos sean nazareos Siervos y siervas del Dios viviente Que cumplan tu palabra Que trabajen para ti Que jamás se aparten de la palabra Que serán siervos y siervas del Dios No importa si tus hijos están en la droga hoy No importa si tienes unos hijos perdidos Jehová los gozará en esta noche Jehová donde estén nos visitará Oh, trama, 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 trama Levanta tu mano y adoraré Tu podés ver mi Cristo ¿Quién es mi Cristo? ¿Quién es mi Cristo? ¿Quién es mi Cristo? ¿Quién es mi Dios? ¡Gracias! 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 Aleluya la gloria Aleluya la gloria Por siempre, Aleluya Aleluya la gloria Aleluya la gloria Aleluya la gloria Aleluya la gloria Por siempre, Aleluya Aleluya la gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!